Se perfila Durán, Durán va a levantar... ¡Gol! 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 ¡Del Poderoso del Sur, Binacional! Con Jefferson Cáceres de 9, el remate de Jack Durán que buscaba pies en el área y aparece Jefferson Cáceres entonces para emparejar la cuenta en el Garcilaso. Los errores cuestan caro, se olvidó Nelíñez Oquina de la edad que tiene, intentó salir a pura potencia, le ganó Jack Durán, tiró un tacazo.